A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Entiende el significado e interpretación de soñar con alacranes güeros, este tipo de sueños contiene mensajes importantes para el soñar atento. Soñar con alacranes, generalmente, dice que se acercan malos momentos. Quien sueña con alacranes debe estar atento de las personas o situaciones que le rodean. Sin embargo, el color que tenga el alacrán influirá en su interpretación. En esta ocasión, soñar con alacranes güeros puede ser una buena noticia. A continuación se descubrirá por qué. Tienes muy buenos amigos por los que sentirte afortunado. Cuando se sueña se debe estar atento a todos los detalles que el sueño revela, en este caso el color del alacrán influye en su significado. Soñar con alacranes güeros, por suerte para quien lo sueña, es un episodio para alegrarse. Este suceso onírico es positivo. Así que por esta vez, no hay de qué preocuparse. Cuando aparece un alacrán güero en el sueño quiere decir que la persona que está soñando cuenta con buenos amigos. Puedes estar seguro de que las personas con las que comparte son de confianza y además son leales. Las amistades y los familiares que le rodean constantemente le están ayudando y apoyando en todo. Soñar con alacranes güeros y grandes. El tamaño del alacrán también es una característica importante a tomar en cuenta. Si en el episodio onírico el alacrán además de ser güero es grande, es una excelente noticia. Solo con que aparezca un alacrán güero ya se sabe que la persona cuenta con buenos amigos, pero si también es grande entonces esas amistades tienen un valor inmenso. Soñar con alacranes blancos pequeños y grandes. El que el alacrán sea güero y grande indica que cuenta con amigos que siempre estarán ahí. Son de esas personas que apoyan en todo momento, se puede contar con ellos en las situaciones de alegría y diversión, pero también en las situaciones de tristeza o confusión. Su apoyo es incondicional y estarán siempre que se les necesite. No solo los amigos son de confiar, quien tiene este tipo de sueño, debe saber que también cuenta con familiares extraordinarios. Todas las personas que le rodean son honestas, confiables y leales. Ninguna sería capaz de traicionar o hacer daño, al contrario siempre están dispuestas a hacer los momentos más amenos y alegres. La traición está por llegar. Soñar con alacranes güeros. Por otro lado, aunque anteriormente se dijo que este suceso onírico podía ser una buena noticia, también puede significar traición. Depende del contexto en el que se desarrolle el sueño y las sensaciones que experimente quien sueña, se puede llegar a esta interpretación. Por eso, es importante que se tomen nota de los detalles del sueño. Si en el momento en que aparezca el alacrán güero hay personas que en la vida real están cerca pero mantienen cierta distancia, entonces se debe estar atento. La distancia que mantienen es porque hay algo que están planeando en contra de quien sueña y no quieren ser descubiertos. Así que hay que tomar precaución y cuidarse de esas personas. Significado de soñar con alacranes de color guero. Soñar con alacrán güero. Cuando se sueña es muy importante tomar en cuenta cada detalle sucedido para interpretar de forma acertada el suceso onírico. Por eso, al soñar con alacranes güero se debe estar atento del contexto, y de las emociones experimentadas, así como de su tamaño. De esta forma y con la ayuda de este artículo podrá interpretarse de la mejor manera. También te puede interesar. Sueños con alacranes pequeños. Soñar que escorpiones pequeños. Soñar con alacranes muertos. Entradas relacionadas. Soñar que matas alacranes. Soñar con muchos alacranes. Sueños con alacranes. Soñar con alacranes muertos. Soñar con un alacrán grande. Soñar con picadura de alacrán. Deja un comentario. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con. Nombre. Correo electrónico. Web. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.